¡Más Groni! ¡Más Groni! ¡Más Groni! Mirá el 12, mirá el 12 Jimmy Matins Y se viene el partido entre Nido de Águila y el Colegio Grace Fuerte la presión de Nido de Águila Y el Colegio Grace que se complica Había pasado bien el rack pero me parece que se cae el jugador de Nido de Águila Y el Colegio Grace que tiene que buscar un rack sólido para poder patear Acá está en una situación muy complicada, demasiada presión en sus 22 Transmite Colegio Grace, hay balón para atrás complicado Bueno los tackles de Nido de Águila Buena la presión, bien Nido de Águila Y ahí por fin salió la patada que estaban buscando Igual no agarró tanta distancia Y veamos que hace Nido de Águila, ya recuperó bastantes metros Nido de Águila Se vienen con mucho ímpetu Pick and go Transmite Ay, ahí rompe y es Try para el equipo de Nido de Águila 5 a 0 el marcador Y rápidamente se nota la diferencia en intensidades que tienen ambos equipos Será un partido complicado para el Colegio Grace Marcador 7 a 0 a favor del equipo de Nido de Águila Marco Palón Allí hay una Palón Palón Allí hay quien era uno No, había que llamar a una ambulancia para que venga a la colección buscándolos Había que llamar a una ambulancia para que venga, no decía rueda Hay una camilla Vamos a pedir una palina, una camilla La gente de Cancura está al lado tuyo, Tomás Pino Tomás Pino, Carlos Olcay Los que están atrás de los palos Es con vestido azul entero y es con vestido con rojo y puso negro Patea el equipo del Colegio Grace No la recibe Nido de Águila y está jugando en swing goal Esta es la oportunidad que tiene el Colegio Grace Ventacle Muy técnico, muy abajo Y que es lo que tenemos acá, hay un cobro Y es un penal a favor del equipo del Colegio Grace Tiene la oportunidad de darle aquí un golpe al gigante de Nido de Águila Bueno, la transmisión, bien el Colegio Grace En su primer partido no pudimos verlo jugar mucho Y aquí está mostrando las garras Transmite, bien el 8, busca contacto, de eso se trata Cuando no hay opciones solamente queda petar los dientes Tiene que ir hacia atrás Tiene que ir para el lado Juega, pisa, ingresa el in-go Lo dejaron arriba, lo mandaron para atrás Está jugando al lado del in-go El equipo del Colegio Grace El 8 que es bueno para controlar ahí los tackles que suben en presión Causa duda en la defensa Hay un retorno rápido, son más por ese lado Tiene que seguir entregándola Y es rack Otro más, entrega La defensa de Nido de Águila Y el Colegio Grace que busca la defensa En vez de buscar el espacio Esto le va a pasar la cuenta Si es que no logra marcar un try ahora Y finalmente se la roban Y el Colegio Nido de Águila que tiene que salir aquí Casi una intercepción por parte del número 3 del Colegio Grace Y se la quitan de las manos mientras va cayendo Pero vamos a volver a la ventaja del Nocon me parece Scrum para el equipo del Nido de Águila Lamentable lo del Colegio Grace Estaba muy cerca de marcar el try Tuvo 3 situaciones claras para hacer el 2 contra 1 Nos aprovecharon y ahora Seguir el contraataque del Nido de Águila Desde el Scrum Entrega balón, entrega balón, entrega balón Juego para el equipo del Colegio Grace Se recupera nuevamente Tiene otra oportunidad para dividir el Colegio Grace Marcador Baceta 0 Todavía estamos A tiro para igualar Y volvemos a la ventaja Es un penal a favor del Colegio Grace Tiene que abrir la cancha Ha logrado acumular gente Pero no abre la cancha después Bueno, el tackle del Nido de Águila Entrega, transmite Salteo, muy bueno, muy bueno, muy bueno Salteo Y todavía le faltó Le faltaron centímetros para el try Y va a transmitir nuevamente el equipo Del Colegio Grace Entrega Bien la presión del Nido de Águila No quiere que se abra la pelota Y suben en punta Bueno, el tackle Y bien las pasadas de Rack Balón libre, dice el árbitro Nuevamente tackle por parte del equipo del Nido de Águila Y recupera balón Nido de Águila nuevamente saliendo, jugando Bueno, jugadora, individualidad Quiebre y más encima entrega Bueno, el handoff El cambio de paso Y termina marcando el try El equipo del Nido de Águila Y de jugar tantas fases Es en el ingol del Nido de Águila El Colegio Grace afloja Y termina entregando este punto bajo de la H Marcador va 12 a 0 Y esperamos una patada Que es muy probable que sea convertida Y marcador que va 14 a 0 A favor del equipo del Colegio Nido de Águila ¡Gracias! Ingresa, patea el equipo del Grace, venido de Águila que después de recibir cuadra y entrega, buen daming, buen offload, clarísimo, cambio de paso, lo alcanzan a taclear, otro offload más, muy bueno juego del colegio, nido de Águila que marca 5 puntos más, el marcador ya va 19 a 0. Lo hizo parecer fácil de lo bien que jugó el equipo de nido de Águila, buenas carreras, cuadrar a las marcas, entregar balón o floats planos, jugadores que entran precisamente a buscar esa pelota y no la esperan atrás, catedrático. Y esta patada se va desviada, al igual que la cámara, marcador que va, se queda 19 a 0 a favor del equipo de nido de Águila. Bueno, la recepción por parte de nido de Águila era buena la patada también, y hay una ventaja, dice el árbitro, para el equipo de nido de Águila, casi comete no con, vamos a ir a la ventaja, quedará de penal, clarísimo, entra por el costado en el rack, dice el ref. Y el balón que se le cae, había jugado rápido y se le cae la pelota, como que perdió factor sorpresa ahí el... el juego de nido de Águila, y después comete no con ese scrum para el equipo del Greys. ¡Muito! ¡Muito! Colegio Grace jugando desde el Scrum Y con la presión termina cometiendo Nocón Y la roba más encima del equipo de Nido de Ayla Está con ventaja de Nocón Y con una defensa muy desorganizada Ah, él había alcanzado para darle offload No se atrevió, prefirió guardarla Sensato también el hombre Y hay otra infracción más acá Y es un penal para el equipo de Nido de Ayla Juega rápido y se lanza al in-gold directo Y como que ningún jugador del Grace Se dio cuenta que había jugado la pelota Lo dejaron pasar y marcar El marcador ya va 24 a 0 A favor del Colegio Nido de Ayla El marcador más abultado que hemos tenido en esta jornada Y es el Jueger el que patea Y marca 26 a 0 a favor del equipo de Nido de Ayla Buena patada por parte del Colegio Grace Pero si no hay nadie que va a disputarla De nada sirve Recibe Nido de Ayla Y ahora llega a mitad de cancha Fuerza de contacto Y otra vez más atacando la base El Colegio Grace Que ha... Constantemente descuida la base Bueno, el handoff Y está solo por ese lado Trae en la punta Marcador que ya va 31 a 0 Y una difícil patada Que se le viene al Colegio Nido de Ayla Que ya está arrasando a finales del partido El marcador se va a mantener 31 a 0 Buen resultado para Nido de Ayla Recibe sin problema Y además el equipo de Nido de Ayla Buena la presión del Grace Pero muy desordenada Y a través de los agujeros de la defensa Juega el equipo de Nido de Ayla Entrega balón Busca contacto Fuego para el Nido Balón complicado Entrega plano Bueno Bueno la carrera hacia la punta Pisa para afuera Cambia de velocidad Y se lo lleva en velocidad Alcanza a taclear el jugador No lo amarra Si lo amarra Dice el árbitro Es penal a favor del equipo del Grace Tuvo que haberla soltado El jugador de Nido de Ayla Para seguir corriendo con el balón El colegio Grace Que quiere buscar aunque sea uno Patea derechamente Y le da bote al jugador de Nido de Ayla Termina tomándola Muy atrás Y me parece que comete no con Va a ser scrum para el equipo del colegio Grace Si bien la última del partido Scrum para el colegio Grace En territorio de Nido de Ayla Es la oportunidad que tiene Para irse con algún número en su cuenta Marcador que va 31 a 0 Se viene el scrum La roba Nido de Ayla Limpísima Muy limpio el robo Y quiere ir por uno más Carrera diagonal Se resbala Sigue el juego para Nido de Ayla Zafa de los tacles Busca la media luna Los sacan de la cancha No, no los sacan de la cancha Alcanza a pisar para adentro Muy sucia la pasada Muy sucio el rack ese Vamos a ver Que fue lo que se cobra Es un penal a favor del colegio Grace Que todavía puede estar jugando Entrega Juega con las manos Pero nadie ataca el balón Está jugando con ventaja El equipo Del Nido de Ayla Y va a marcar Va a marcar 36 a 0 Se viene la patada Y con esto se acaba el partido Apabullante Del Nido de Ayla Y el marcador final es 38 a 0 A favor del equipo Del equipo de Nido de Ayla Y se acaba el partido Entre el colegio Grace Y el colegio Nido de Ayla Y el Gracias.